Oigan todos, pero venga, venga todos, oigan esto muy bonito, cabroso Oigan todos este canto que los jokers van a dar, está muy bueno eh Creo que se fue el momento pa' decirte la verdad, todas las tuyas hombre Tú con uno, yo con otra, ya vivir tranquilamente, eso sí Creo que la vida es toda, siempre ha sido un carnaval Yo te quise, me quisiste, y olvidarme es un querer No vale ponerse triste, ni por cuantos, no, no, ni por bien, hombre Que no, que no, que no, que no te quiero Que yo, que yo sin ti, que no me muero, porque yo me muero Que sí, que sí, que sí, que te quería Que no quiero un papel que tú me hacías Todo el mundo a cantar ¿Qué le vamos a hacer si no vale discutir las cositas del querer que en la vida son así? ¿Qué le vamos a hacer si no vale discutir las cositas del querer que en la vida son así? ¡Ay, chicas! Pero no discutan tanto, hombre ¿Quién ha visto una pastora vestida de ricas pieles? Eso sí, no, hombre ¿Quién ha visto un limpia botas con corona de marques? ¿Quién ha visto una leona con un ramo de claudeles? Eso sí, como quieras que te pongas, tú no tienes corazón Óyeme, no me hace Yo soy bueno, tú eres mala Como un pico de alaguilar Si te me fuiste con otro No me hiciste ningún mal Que no, que no, que no, que no te quiero Que yo, que yo sin ti, que no me muero Porque, hombre Que sí, que sí, que sí, que te quería Que no quiero un papel que tú me hacías No seas mala, hombre ¿Qué le vamos a hacer si no vale discutir las cositas del querer que en la vida son así? ¿Qué le vamos a hacer si no vale discutir las cositas del querer que en la vida son así? La vida son así Y fuimosnos al sabor Oiga Fuiste de fuita negra No, 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 no Oh